La idea de este video es cambiar esta placa original de una heladera Wilpur, no Frost, por esta otra placa que consta de un Arduino Nano más una placa con 4 relés. Vamos a encenderla y vamos a ver cómo funciona. Bien, una vez encendida, en el programa le puse 5 segundos que espere para cualquier conexión y desconexión que se haga. Cada vez que los relés se energizan se encienden los LED identificatorios. El primero corresponde al motocompresor, el segundo corresponde al forzador del freezer, este cuarto corresponde al forzador del refrigerador, mientras que este, el tercero, corresponde al control de la resistencia calefactora. Vamos a realizar el control total de este modelo de heladera Wilpur, no Frost WRX 48X, pero no te preocupes si tenés un modelo distinto o una marca distinta, porque a lo largo del video te voy a comentar qué parámetros hay que tocar y qué tener en cuenta para que sea adaptable esta nueva tarjeta a cualquier modelo o a cualquier marca. Para hacer cualquier automatismo o cualquier control, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tenemos que controlar y de dónde recabar información. Entonces, debemos saber bien los tipos de sensores que tenemos y el control sobre qué actuadores lo tenemos que hacer. Por el lado de los sensores tenemos tres resistencias del tipo NTC y por el lado de los actuadores vamos a tener el motocompresor, el forzador del freezer, el forzador del refrigerador y la resistencia calefactora. Ahora tenemos que conocer cómo se controla esos cuatro actuadores. Me bajé el manual de este modelo y ahí está la descripción total de cómo hay que controlar un sistema no frost y primero debemos saber de qué se trata el modelo no frost. El sistema no frost consiste únicamente en enfriar el freezer, se enciende el motocompresor y comienza a darle frío al freezer y se enciende los dos motores, el del forzador del freezer y el forzador del refrigerador. Internamente, entre este espacio y este, hay un ducto, una comunicación que todo el frío que está acá adentro va a pasar a la parte del refrigerador. Una vez que se llegaron a las temperaturas preestablecidas, corta y según el manual hay que contar, indistintamente si estuvo parando en el medio, cuatro horas de funcionamiento del motocompresor. Una vez que se llegó a las cuatro horas de funcionamiento del motocompresor, lo que se hace es encender la resistencia calefactora para derretir todo ese hielo que se acumuló en la etapa de refrigeración. Eso lo va a calentar hasta una temperatura de 20 grados. Cuando supere esa temperatura de 20 grados, corta. Esto luego es cíclico y se va repitiendo, entonces nunca vamos a tener una acumulación de hielo en este compartimento. Viene como una serpentina y se concentra el calor pegado a la serpentina de la refrigeración. Entonces solamente derrite el hielo en ese lugar. El agua cae por detrás y cae arriba de la bocha. Y con la temperatura que tiene la bocha se va evaporando el agua. Ese es el funcionamiento básico de un sistema no frost. Según el manual de la WIPUR vamos a tener tres ciclos de funcionamiento en el programa. Que van a ser el ciclo del freezer, el ciclo del refrigerador y el ciclo de deshielo. Los ciclos de freezer y refrigerador pueden interactuar juntos. Puede estar funcionando uno y el otro parado, o puede funcionar el del refrigerador y parado el del freezer. Porque se va transfiriendo bien mediante los forzadores, se va transfiriendo frío de un lugar al otro. Cuando entro en el ciclo de deshielo, bloquea ambos ciclos de refrigeración y freezer. Entonces ahora ya tenemos el conocimiento completo de qué componentes debemos controlar, qué tenemos que sensar y qué programa tenemos que realizar en el Arduino para que se cumpla con todo el ciclo de refrigeración de un modelo no frost. Este es el circuito simplificado que está funcionando ahora en la heladera. Tenemos el Arduino y el módulo de Relay. La alimentación del Arduino en este caso es 12 voltios y la de este módulo Relay es 5 voltios, pero hay otros módulos que podés encontrar con 12 voltios. Lo ideal es 12, para que tengan los dos la misma tensión. Cómo medir la caída de tensión en los NTC, que después del programa van a determinar qué temperatura tiene cada uno. El Arduino es un divisor resistivo en cada uno, una resistencia fija y el NTC, la caída de tensión, es la que va a la entrada del Arduino. La tensión de alimentación de este par resistivo lo obtengo de los 5 voltios del Arduino, que es una tensión controlada. La salida del Arduino va directamente a las entradas del módulo Relay. Este va a ser el circuito electrónico y vemos sobre el lado derecho las tres resistencias fijas de 10K alimentadas por los 5 voltios del Arduino Nano que van a conformar el par resistivo. Esta ficha es la que se corresponde con la de la placa original, que conectaría los NTC. Este rectángulo correspondería al módulo de Relays con las salidas del Arduino Nano a la entrada del módulo Relay y la conmutación de este conector más este conector más este conector. La entrada de 220 que alimenta directamente a un conector de cada una de las fichas y el Relay es el que va a conmutar hacia el motocompresor, hacia el freezer, hacia la resistencia de calefacción, el forzador del refrigerador. Y esta es la conexión de la fuente, que en mi caso yo usé una fuente de PC de más 12 menos 12 voltios, que dan una diferencia de 24 para alimentar el forzador del refrigerador y 5 voltios para alimentar el módulo Relay y 12 voltios para alimentar el Arduino Nano. Vamos a hacer la correlación con el circuito, con la plaqueta original. Esta ficha corresponde a la tensión de entrada de estos dos pines. Estos dos pines son la salida manejada por este Relay que corresponde al motocompresor y el forzador del freezer. En el caso de esta heladera vienen unificados. En el caso de la plaqueta mía yo los separé. Están en forma separada. Después tenemos esta otra ficha que corresponde a los dos pines del lado derecho a la resistencia de calefacción de 220 voltios comandado por este Relay. En estos dos extremos tenemos la alimentación del forzador del refrigerador con 24 voltios. Y esta otra ficha corresponde a los NTC. En la etapa de simulación lo que voy a hacer es, si el programa está corriendo, correctamente. Lo cargo en el Arduino y voy variando las temperaturas del freezer y del refrigerador. Y en función de esos cambios vamos viendo cómo van entrando los distintos ciclos a trabajar. Y en la última etapa vemos el ciclo de deshielo en su corte por temperatura. Gracias. Veamos ahora un poco la programación. La función del programa es hacer los ciclos que describí anteriormente. Acá vemos que la temperatura de trabajo del freezer va a estar entre menos 18 y menos 22, arranque y parada. La temperatura del refrigerador va a estar entre los 2 grados y los 5 grados, arranque y parada. Y algo a tener muy en cuenta es la resistencia que va a tener el NTC según el modelo. Acá es donde tenemos que cambiar, según el modelo que vamos a trabajar, cambiar el valor de la resistencia NTC. En este caso vemos que es 2,7K. Ahí la tendrán que cambiar por el valor que le corresponde a cada modelo. Y también sacar el beta. Que eso se saca, si ven en el programa, hay un link a cómo sacar el valor de beta. Ya terminó recién, después de 2 horas 10 minutos de funcionar, terminó el ciclo de congelamiento y cortaron los 3 actuadores. Ahora veamos acá en la heladera adentro el hielo. Yo le puse la fabricita de hielo que tiene. Bien, en 2 horas ya se formó el hielo. Ahora vamos a ver el siguiente ciclo. La heladera ya está funcionando desde hace una semana y está funcionando muy bien. Te sugiero que hagas cualquier comentario abajo y que te suscribas al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!